Mirando fotos viejas me quedé Pensando en esos días del ayer Lo mucho que viví, las cosas que aprendí La gente que por suerte conocí Recuerdo que me daba un gran placer Charlar con Leguizamo de Gardel Yo era tan feliz cantando por ahí Canciones que escribía para mí Mirando fotos hoy he vuelto a recordar Cuando en blanco y negro aparecí en el club del clan Después vino el cine y pasó algo especial Con esa comedia que después fue realidad Miro a mis hijos, qué pequeños que se ven Crecieron tan rápido que no lo puedo creer Hay ciertas nostalgias que no se puede evitar Mirando fotos hoy he vuelto a recordar Mirando fotos viejas me quedé Pensando en esos días del ayer La noche que al final hicimos realidad Sin nada